Un gato blanco de buen humor Y las estrellas Ti dice solo, solo cosas becas Mamma mamma, mamma mamma Maria, mamma De mi futuro dime che hai Si eres estupendo si fuese un re Y aquella rubia americana, o se enamora o la transforma en rana Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor, seré feliz o tal vez será peor Mam, 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 mam No tengo chavo, pero quisiera comprar el cielo, dárselo a ella Y el sortilegio de la fortuna, para comprarnos la cara de la luna Mamá, 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 Maria, mamá Gracias por ver el video.